¿Qué es un McGuffin? Te lo explico en un minuto. Tanto en libros, series o videojuegos, pero sobre todo en el cine, los guionistas tienen la tarea de encontrar un elemento sobre el cual debe avanzar la trama. Bueno, pues eso es un McGuffin. Y puede ser desde una palabra o concepto, hasta un lugar, una persona o más comúnmente, un objeto que toma relevancia en la trama, sobre el cual comienzan a girar eventos importantes y que puede o no ser relevante en sí mismo, pero se vuelve relevante para la historia. Piensa en cosas como el maletín de Pulp Fiction, la piedra filosofal de Harry Potter, el mismo Harry Potter en el último libro, la espada maestra en todos los juegos de Zelda, el anillo único en el señor de los anillos, el trono de Game of Thrones, el guantelete del infinito y sus respectivas gemas en las películas de Marvel o el mismísimo One Piece, pues de One Piece. Aunque cuando un McGuffin aparece de la nada solo para solucionar problemas de la trama, termina convirtiéndose en un Deus Ex Machina. Pero ese es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.